La verdad que nos sorprendió, fue tipo 8 menos 10 de la mañana cuando están saliendo los chicos para ir a la escuela, los tuve que llevar yo, pero si no pensamos que nos iba a hacer este daño, nos voló allá el techito aquel y les volteó a los chicos el invernadero que tienen acá. Bueno, pero ¿es difícil de recuperar? ¿Qué ha pasado? No, no, lo ha quebrado porque los palos son nuevos, no están podridos ni nada, lo ha quebrado el viento, sí. Sí, lo ha quebrado, ha sido fuerte la oleada. ¿Se sintió bastante fuerte el viento? Sí, fue justo cuando cayó el chaparrón también de agua, fue en ese momento, pasó rápido, pero bueno, fue fuerte, se sintió fuerte con tantos árboles acá. ¿Ha hecho algún otro daño? No, no, nada más que eso y de levantarnos el techo, hay que estar arreglando ahora mi esposo, pero ya está. ¿Me decías que los trabajadores de la municipalidad se asustaron y se vinieron para acá? Sí, sí, cuando se largó el chaparrón y llegó el viento ese sur, se vinieron todos acá abajo corriendo, sí, porque fue fuerte.